Un chino llega sin nada, y después tiene un hotel, un restaurante, una ferretería, y los locales terminan trabajando para él. Pero no es solo un fenómeno chino, en general es la constante en el migrante que quiere salir adelante, porque cuando una persona quiere progresar, esa persona se enfoca en trabajar, en ahorrar, en hacer capital, y luego invertir. El que no quiere progresar trabaja para los vicios, para las distracciones, para la fiesta y el trago, o termina trabajando sin proyección, para el día a día. Entonces, si te comes todo lo que ganas, siempre vas a ser pobre. Esa es la diferencia. El pobre llega año nuevo, gasta. Llega 14 de febrero, gasta. Llega Semana Santa, gasta. Llega el cumpleaños de fulanito, gasta. Llega su cumpleaños, gasta. Se pelea y se quiere amistar con su pareja, gasta. Pero el problema no es gastar, el problema es que ese gasto lo financia con lo que gana de su trabajo. Y luego dice, pero para eso trabajo, para darme mis gustitos. Mañana te mueres y nada te llevas. Entonces,